FUTBOLEROS Más chances tendrás de ganar Suerte para todos ¿De cómo está el campo de juego ahora? En estas condiciones no se puede jugar al fútbol En estas condiciones que estamos viendo ahora No En estas condiciones no se puede Mira esa pelota Si deja de llover La imagen que ustedes están viendo Les puedo asegurar Que si deja de llover O tenemos esta lluvia como ahora Va mermando a poco Después para totalmente Les puedo asegurar que en media hora Esta imagen cambia por la imagen Que vimos a las 8 y cuarto de la mañana Bueno, eso es lo que te iba a preguntar Tatito, vos conocés como nadie El campo de juego de la bombonera ¿En cuánto tiempo drena Sin llover Ese campo de juego para quedar en condiciones? De media hora A una Bueno, buen día Buen día Bueno, yo quería informar a ustedes Que en ese momento Todo está como Planeado El partido no está suspendido Está confirmado No hay ninguna decisión diferente De lo que está planeado Desde el inicio Desde el inicio de la semana Cualquier decisión diferente Se va a comunicar Si hay alguna comunicación para ser hecha Pero en ese momento Todo está mantenido Como se planeó Bueno, esto es minuto a minuto Hubo una lluvia Sí, sí Hubo una lluvia muy fuerte De 40 milímetros En dos horas y media El campo respondió muy bien En el sistema de drenaje Hay el prognóstico ahora Que pare de lluvia A las 12 Y bueno Estamos confiando Que será posible Realizar el partido Sin ningún inconveniente Gracias por ver el video Gracias por ver el video